Cariño para Norma Hoy quisimos conversar sobre nuestra situación No pudimos continuar por la desesperación Dumbla el chancho tu mirar por una equivocación Dumbla no puedes hablar, pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento Es un error cualquier separación Es un error cualquier alejamiento Gritemos juntos nuestras ansias Amándonos, acortemos distancias La comprensión tiene mayor valor La comprensión tiene más importancia Hoy mi amor quise contemplar Las ilusiones de aquel pasado A las ilusiones quisiera retornar Hoy quisimos conversar Sobre nuestra situación No pudimos continuar por la desesperación Dumbla el chancho tu mirar Por una equivocación Dumbla no puedes hablar, pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento Que es un error cualquier separación Que es un error cualquier alejamiento Amor, gritemos juntos Amor, gritemos juntos nuestras ansias Amándonos, acortemos distancias La comprensión tiene mayor valor La comprensión tiene más importancia Amor, gritemos juntos las ilusiones de las ilusiones de la ciudad Amor, gritemos juntos las ilusiones de las ilusiones de los vientos Gracias por ver el video.